bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer el margacheve de tamarindo venga aquí tengo una pasta de tamarindo ya la tenemos hecha cogéis la copita la impregnáis vale la impregnáis ahí un poquito en el tamarindo un poco que nos coja ahí vale que nos coja un poquito de pasta de tamarindo venga por ahí luego coges un una cucharita a ver esta misma coges una cucharita y echamos un poquito de la pasta por dentro es de la copa voy a poner aquí en medio para que lo veáis vale un poquito por dentro por ahí de pasta de tamarindo venga y ahí por ahí que nos quede por ahí hay por ahí para que coja luego saborcillo y aprovechamos este tamarindo también venga por ahí por ahí le queda bien vale pues esto fuera venga lo reservamos ahí y vamos al podillón vaso de la batidora vamos a echarle hielo picado acordaros suscribiros eh que hay que llegar al millón venga que vamos a por el millón libros barman in red ahí tenéis una colección espectacular la mejor planetaria hielo picado es una una buena paleta de hielo picado o hielo normal si pican vuestras vuestras aspas esta esta pica hielo lo que pasa que a mí me gusta usar este hielo o sea que cada uno usa el que le dé la gana vale qué cosita nos lleva nos lleva mirar nos lleva un triple seco un licor de naranja nos lleva una onza de triple seco un licor de naranja una onzita 30 mililitros ahí un jugo de lima o limón una onzita también 30 mililitros y luego nos lleva un tequila blanco que nos lleva de tequila blanco dos sanzas dos onzitas que son 60 mililitros y vamos a hacerle un batidito hasta conseguir un tipo frozen vale un tipo hielo vamos a por ello los servimos en nuestra voy a poner ahí un posavasos ahí un posavasos venga vamos a servirlo ahí lo veis bien lo voy a acercar un poquito a ver hoy venga pues vamos a servirlo servís el licuado ahí espectacular e guau un poquito de chile en polvo un poquito de chile en polvo y cogeis una cerveza que vosotros queráis yo voy a utilizar una doble malta vale ya vosotros utilizar la que es la que os dé la gana vale de utilizar esta una doble malta y para adentro pues ahí la tenéis espero que os haya gustado el margacheve de tamarindo que lo hagáis y lo disfrutéis y que es lo más importante lo más importante es ser felices chao 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 chao